En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se le acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Palabra del Señor. Tenemos obviamente el centro de este Evangelio, es el tema del matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio. Y bueno, por otra parte, Jesús aprovecha para hablar de la dureza del corazón. Por la dureza del corazón del hombre, Moisés prescribió la, vamos a llamarlo así, la tolerancia del divorcio. Porque no era la voluntad de Dios que existiera el divorcio. Y fijémonos cómo está tan anclado en la mentalidad, que cuando le hacen aquella pregunta y Jesús aborda el tema de la indisolubilidad, los apóstoles todavía en casa le preguntan, así como que nos quedó una duda, Señor. ¿Cómo está eso de que el matrimonio es para siempre y que si te divorcias y te casas con otra persona, cometes adulterio? No les cabía en la cabeza. Porque pues tenían más de mil años viviendo de una manera. Entonces Jesús nos enseña algo. La intención original de Dios, desde la creación, imaginémonos eso. Desde que existe el hombre y la mujer, Dios quiere que un hombre y una mujer al unirse en el sacramento, sea para siempre. En la mente de Dios no existía el divorcio. Esto lo metió el hombre, dice Moisés, por la dureza del corazón. Y es que, pues, lo saben los casados, lo sabemos todos, que el matrimonio no es algo fácil. Sobre todo, sobre todo, no va a ser fácil cuando hay inmadureces, cuando hay egoísmos, cuando hay heridas muy profundas en la persona, que se arrastran hasta el matrimonio, y que luego empiezan a provocar heridas en la pareja. Y entonces, cuando no se superan esas cosas, cuando no se vence el egoísmo, cuando no se pone a la otra persona como en ese sentido de igualdad, porque dice, ya no son una sola, ya no son dos, sino una sola carne. Cuando ya no se piensa en que juntos llegar hasta que la muerte los separe, cuando ya no se piensa en eso, entonces se empieza a demeritar, se empieza a dañar más bien esta unión. Y aunque permanece el vínculo, aunque se separen, va a permanecer hasta que uno de los dos se muera. Si en la iglesia existe lo que conocemos como proceso de nulidad matrimonial, no es sinónimo del divorcio en el civil. Se le llama que se declara nulo e inexistente un matrimonio que se celebró, pero que por algún detalle, alguna cosa que tenía que ver con la necesidad de que existiera alguna carencia, bueno, no existió matrimonio, aunque se celebró la boda, suena extraño, pero para eso se tiene que estudiar y es todo un proceso en el tribunal eclesiástico, por quienes tenemos que orar por los sacerdotes y laicos que colaboran en el tribunal para que Dios los asista con su espíritu, y si hay que declarar nulo un matrimonio, se declare, y si no, no. Pero la voluntad de Dios es hombre y mujer unidos hasta que la muerte los separe. Por eso cuando uno de los dos muere, el viudo puede casarse por la iglesia válidamente. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, orar por los novios que piensan casarse, para que sanen sus heridas personales, para que sepan a lo que van, y para que puedan construir esa comunidad de vida y de amor en fidelidad para toda la vida. Que quienes piensan casarse lleven claro este concepto y traten de ver todo lo que favorezca su formación en el amor, en la vida, para que la unión sea la comunidad que Dios quiere, la comunidad de vida y de amor, que se preparen bien las parejas de novios, para que los matrimonios sean lo que Dios quiere, que respondan a esa vocación de ser testimonio del amor de Dios, para que sean entrega, para que funden una familia en la que la fe, en la que el amor sea lo primero. Pidamos a Dios por los matrimonios, pidamos a Dios que puedan seguir siendo luz, donde se irradie el amor auténtico de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.